Unos días atrás estuvimos reunidos con el Ministro de Obras Públicas. En realidad es la tercera oportunidad en la cual tenemos la posibilidad de dialogar con él. Y por supuesto, él tiene una mirada federal. Es por ello que en la Argentina en este momento se están desarrollando más de 2.300 obras, como dije presentemente, en todo el territorio. Catamarca también es una beneficiada de ellas. Es por eso que en la actualidad, por ejemplo, en Santa María, en Tino Gasta, se están desarrollando obras de envergaduras de más de 200 millones de pesos, como por ejemplo la planta de tratamiento de residuos vacales. Y por supuesto que cada intendente también puede acceder a través del financiamiento del Ministerio de Obras Públicas para desarrollar alguna obra de envergadura en cada una de sus localidades. Por supuesto que en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de estar acompañados con también la Vice Gobernadora de la Ciudad de La Rioja y con la Intendente de Emogasta, que ellas fueron por requerimientos puntuales para la Ciudad de Emogasta y por supuesto para la Ciudad de La Rioja. Así que bueno, creo, como se llama, de que dialogar con un ministro que en este momento tiene un rol protagónico dentro del Ejecutivo Nacional no es una cuestión menor. Atento a que a través de él podemos acceder financiamientos que puedan llegar a necesitar nuestras comunidades. Sergio, ¿qué análisis hace de la situación política a nivel nacional y también provincial? Bueno, a nivel provincial el peronismo tuvo un triunfo contundente. La gran electora es la exgobernadora y actual diputada nacional, doctora Lucía Corpazzi. El peronismo estuvo unido, se trabajó a lo largo y a lo ancho con propuestas y creo que debemos redoblar los esfuerzos porque hay un sector importante de la comunidad que no ha asistido a votar y otros que asistieron y que por el calor se retornaron a sus domicilios por esto de la pandemia que tenían que esperar bajo del rayo del sol y las altas temperaturas ese día han optado por regresar a sus domicilios. Yo creo que debemos hacer que todos aquellos ciudadanos que no han asistido lo hagan porque el principio cívico permite a la democracia solidificarse. Entonces, por lo tanto, quienes tienen en su haber y quienes hacemos políticas debemos enamorar y conquistar aquellas voluntades para que asistan a votar en el mes de noviembre. A nivel nacional, indudablemente de que esto de la renuncia masiva ha causado, si se quiere, un cimbronazo marcado dentro del peronismo pero fundamentalmente en la sociedad argentina. Felizmente, hoy está todo encauzado, hoy tenemos hombres que han asumido hace dos días atrás y que en algún momento del gobierno de Néstor Kirchner tuvieron un rol protagónico y pusieron a la Argentina de pie. Yo como peronista y como argentino estoy confiado de que esta nueva estructura que tenemos en el orden del Ejecutivo Nacional seguramente va a ser para que aquella derrota que ha sido sustancial a lo largo y a lo ancho de la Argentina el 12 de septiembre la podamos modificar para el mes de noviembre. ¿Actualmente se siente contenido? ¿Está trabajando para un sector dentro del peronismo a nivel provincial? ¿Cómo va trabajando en ello? ¿Tiene intenciones de acá a dos años de ser precandidato, candidato en algo? Mirá, fundamentalmente yo tengo un compromiso militante. Yo soy uno de los fundadores de la renovación peronista. hemos trabajado incansablemente, hemos buscado poder acceder a espacios en la elección del 12 de septiembre pero hemos sido orgánicos y hemos aceptado la voluntad del Consejo Provincial. Yo siempre digo que no está solamente en lo que uno anhela, sino también está en el bien del conjunto y todo lo que sea para que al peronismo le vaya bien, ustedes me van a ver a mí actuar en ese marco. La contención la genera uno y nosotros permanentemente venimos generando contención para los compañeros en toda la provincia y no solamente para los compañeros, sino también para otra gente que es ciudadana común y que muchas veces demanda en virtud de sus necesidades y nosotros buscamos la forma de poder resolverle la problemática que a ellos se les plantea. Nosotros, como te decía precedentemente, hemos acompañado a lo largo y a lo ancho a diferentes precandidatos del PJ y en la situación particular de la capital hemos tomado la decisión de acompañarlo a Juan Pablo Duzo. Es un hombre joven, un hombre que ha tenido y tiene una función importante dentro de lo que es el Ejecutivo Provincial, por lo tanto a nosotros nos seducía su forma de desarrollarse que ha tenido en este tiempo y por lo tanto de manera masiva nuestra línea renovación peronista, línea nacional, valga la redundancia, hemos logrado y hemos consensuado, perdón, de acompañar a este precandidato a la línea 502A, A2, perdón, y por supuesto muy contento porque hemos obtenido un resultado muy importante porque Juan Pablo no estaba en ese quehacer de la política con una participación activa, pero se ve que ante la comunidad tiene un nivel de presencia importante y es por ello que más de 7.000 ciudadanos de la capital lo han acompañado con el voto. Estamos contentos porque si Dios quiere en diciembre nuestro sector se va a sentir representado a través de Juan Pablo Duzo en el Consejo de la Capital.